Yo tengo amigos que dicen de que me voy a buscar a una sugar mommy O me voy a buscar porque... Y hay mujeres que les pagan a los hombres menores Porque realmente a lo mejor a las mujeres... Hay mujeres que les gustan menores Mujeres que a lo mejor se quieren sentir más jóvenes O que perdieron tiempo en su vida ¡Ay! Siempre tienen cuerdas como media naranja Yo busco dinero, ella quiere darlo Sí, igual, viceversa con las mujeres Nada más que si una mujer se pija en un sugar daddy O busca un sugar daddy, ahí es crucificada Sí, interesada Como que interesada, la niña no trabaja, ¿sabes? No, y yo no digo que literal sea un sugar daddy O sea, yo por ejemplo, sé que tengo muchas metas Que obviamente yo sé que las puedo cumplir No necesito como un hombre para que me las cumpla Pero a pesar de eso y a pesar de que yo puedo Yo pueda de que ser lo que voy a ser O sea, es como que a pesar de eso No me gustaría estar con alguien que... Te mando Aspire, no, no, no Aspire de que menos que yo, ¿sabes? Es como que, a ver, si yo me quiero poner chingona Y esto, y esto, y lo otro Y el vato como... No sé, güey Echando hueva Como que con metas muy mediocres tal vez Como que, ah, me conformo con este sueldo O, ay, no, es que... Y de hecho, te voy a decir una experiencia O sea, sí tengo un conocido Un conocido, o sea, que literal siempre fue como... No sé, o sea, lo conozco desde que... Muy chica Y me gusta bastante Y es como que físicamente existe esa atracción Y así, siempre ha existido Y en algún punto O sea, es como que yo lo veía O sea, lo que hacía día con día Y siempre le dije Que, güey, ¿por qué si tienes físicamente la estructura perfecta? Ay, como para triunfar en la vida Porque obviamente, pues, aquí sí importa mucho el cómo te ves Y tienes todo O sea, podrías... Nada más te falta un poquito como de que más seguridad sacas O sea, pero tienes todo para hacerlo Y, y, pues, a priorizar hacer esto, esto y esto Y es de que, no O sea, siempre siento Entonces, cuando literalmente él me la llegó Yo dije que... No, mijo No, no, no Porque tú piensas muy distinto a mí O sea, yo sí quiero de que, ¿sabes? Yo sí ando en chinga desde muy chica Y es como que, a ver, esto y lo otro Y tú no, güey O sea, vives en como que, ay, este, nada más Conformita Sí, como que tener lo básico o así Y yo de que, ay, no Y hace poco lo vi Y me dijo, o sea, tipo, de que fue, fue mi casa Me dice, ay, güey Tú siempre has sido como muy de que ¿Cómo me dijo? Hay una palabra De que... Ay, no sé ¿Pero cómo sé? ¿Cómo de que? No, no, no O sea, él me dijo a mí como juzgándome De que, tipo, cuando eres muy... ¿Perfeccionista? No, no, no Cuando eres como de que Yo quiero estar aquí, no sé qué Ah, sí, que anhelas a más O sea, aspiras a más Ay, no, pero no lo dijo así Egocéntrica No, otra palabra Pero algo así como de que Ay, sí, no me acuerdo la palabra Me choca Bueno, o sea El caso es No sé, como de que De esas que siempre estamos Como queriendo tener lo bueno, ¿sabes? Sí De que, ay, eres muy no sé qué Es que ahorita me acuerdo la palabra Pero el punto es de que yo le dije Güey, claro O sea, mi hijo A ti siempre te gusta vivir en lugares Muy no sé qué Y no sé qué Y yo le dije que Claro Y, tipo, si para ti soy eso Este Y por alguna razón lo ves mal Pues para mí, güey O sea, es un halago Porque gracias a Dios Tipo, ahorita tengo lo que tengo Porque yo me la he pelado O sea, cada vez de que Como tú lo quieras ver Pero aquí estoy de que Por mí, ¿sabes? Es como que Ni mi mamá ni mi papá Me he dicho Ay, mi hijita ¿Sabes? Entonces como que digo Güey, si tú me ves así De que, pues, está cool Y yo de que Y eso no es ser O sea, no es estar mal O sea, eso es de que Que recrecer, güey Y no le hallo como que Lo malo a eso, ¿sabes? Claro Y él sigue haciendo lo mismo Que Que hace 10 años Exactamente, güey Exactamente lo mismo Y yo hasta digo Solo por aburrimiento, güey ¿Cómo puedes? O sea, literal Ni siquiera pensando como en En de que Ay, por ser más chingo No, no, no Solo de que Solo como por aburrimiento No te aburres Es lo mismo todos los días De que Lo único importante como que Para él es de que El gym Este, el trabajo pues sí Pero bueno, aquí tengo mi casa Y, o sea Como de que no moverte No sé No quieres más Viajar, conocer Este, vivir, no sé Otra vida Distinta a lo que conoces, ¿no? De que siempre Y él es menor o mayor que tú Y es mayor que yo, güey O sea, por eso te digo De que Y desde Desde muy chica Siempre me gustó mucho físicamente Hay esa química Igual Bien cabrón y todo Pero solo por ese aspecto Así literal Para mí, claro Es importante porque Digo, a ver, güey Neta, me imagino así mi vida No Thank you O sea, es como que Yo me les He pelado todo el tiempo Como para Terminar con alguien Que me diga Ah, pues es lo único que puedo No No, pues no O sea Gracias Entonces yo sé que es una muy fe Espero que nunca vea este podcast Ah Y el rato ya bien dolido De mi Instagram No, pero tal vez lo sabe O sea, tal vez en algún punto literal Sí le he dicho de que Oye, no O sea, es como que ¿Cómo no? Este, porque Y siempre he tratado Como de Oye, está esta oportunidad De que puedes de que crecer No sé qué Blah, blah, blah No le interesa, güey O sea, es como que Yo creo Bueno, él es mayor que tú Pero yo creo que a la mayoría De la generación de ahora Me refiero a los ¿Cómo les dicen? Millennials Millennials Ah, no, ¿cómo? Zetas Generación Z Esa soy yo, ¿no? No, esa soy yo No, a generación Z Que Ahí van a decir Tú estás tonta No sé por qué hablas A la generación Z Como que no les gusta trabajar O quieren todo muy sencillo A lo mejor porque también ya Muchos se mueven con dinero fácil Hombres y mujeres Y siento que aún les gusta trabajar O sea, tengan edad que tengan Pero, ¿a quién? ¿A qué generación dijiste? O sea, a la mía Sí, a la generación de ustedes Por ejemplo, muchas niñas Ex-alumnas ¿Y tú de qué hablas? No, 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 no Yo no digo que Lorena Yo digo que la mayoría No todos Porque hay quien inculca bien Sus valores Y quien sabe bien Lo que quiere en la vida Pero hay gente que dice No, yo tengo ex-alumnas Que dicen Yo quiero tener un sugar daddy O sea, eso es mi hermana Es su mentalidad de que Yo quiero un sugar daddy Y yo ¿Y sabes lo que te va a pedir Un sugar daddy? O sea, ¿de qué sabes? No, se quiere un sugar daddy Pero que no me pida nada ¡Ay! ¡Qué chingura! ¿De qué sabor? Sí, o sea Es que ya me harté de trabajar O sea, más bien quisiste Haber nacido millonaria Pero no lo eres Y no quieres hacer nada Es que ya me harté de trabajar Entonces Y he conocido chavitos igual Ex-alumnos así O alumnos Que dicen No, yo me voy a meter aquí Y voy a hacer dinero A través de los videojuegos Y yo no sé qué Y yo Oye ¿Quién sabía que uno de los videojuegos Deja un buen delanda, güey? ¿Pero ser streamers? Sí, sí Sí, sí Era un chorro Pero O sea, literal Ni siquiera yo no sabía Es como si dijera El OnlyFans deja mucho dinero Sí, sí, deja mucho dinero Pero yo no lo voy a hacer ¿Por qué no? Y yo, ¿por qué no? Pero aquí está nuestra amiga Lorena Que nos va a sacar de pobre Luego yo me lo abro, chicos No se preocupen Y ya les compré a ustedes Sus camionetas Como la Kareli Kareli Que trae su camioneta del año Todo el mundo la conoce ¡Fue el pide! ¡Fue el pide! No se preocupen Gracias.